Bien, buenas tardes, estimados. Logran escucharme bien, logran verme bien y si logran ver mi pantalla. Adelante. Y a todos, listo. Y quiero abrir aquí para recordar quiénes eran, quiénes tuvieron esas pequeñas dudas. Tengo aquí apuntado que surgieron dudas por parte de Jonathan Cruz, el primer ejercicio de Wagner, por parte de David Toro, el ejercicio 12-4, el 12-5, David Bulnes y el 12-17, 12, perdón, si dije dos, disculpas, 12-17, por parte de David Toro. Y Jonathan Cruz. Entonces, les voy a ser franco, ya no recuerdo sus dudas, o sea, no me puse a reflexionar cuáles eran las dudas puntuales que tenía. Sí recuerdo un par de comentarios que hicieron, ¿verdad? Pero el punto es que lo voy a resolver yo ahorita y después de que lo discuta, ¿verdad? Entonces, ustedes me dicen, mi duda era esta, no quedó resuelta. Mi duda es esta, era esta, pero ya quedó resuelta. Una cosa así, ¿no? Entonces, David Bulnes, ¿estás por acá? Selec. Jonathan Cruz, ¿estás por acá? ¿Estás? Y David Toro, ¿dónde está David Toro? ¿David Toro? No está David Toro, fíjense. Ok, bueno, no pasa nada. Entonces, ¿en dónde estamos, compa? Estamos ya por abordar nuestra prueba número uno, que consta de dos grandes temas, digamos, lo que son corrientes y lo que es ley de fuerza de amper, ¿no? En cuanto a corrientes, son como que varios subtemitas, ¿verdad? Que son seis secciones, entonces son varios temitas. Y de ambos capítulos viene parte conceptual y parte práctica, ¿no? Solo que les dije esto, ténganlo muy en consideración del capítulo 13 de ley de fuerza de amper viene básicamente menos, ¿verdad? Que del capítulo 12, ¿ok? Entonces, es importante saldar cualquier duda que tengan de lo que ustedes han hecho. Y el objetivo principal es precisamente lo que ustedes han hecho, surgieron estas dudas. Quiero también, considero yo que es importante como que abordar algunas, aparte de las dudas que tengan, quizá algunas consideraciones que debamos fortalecer. En tal sentido, yo quiero que me ayuden con lo siguiente, que cualquier duda que tengan, en primer lugar, me la digan. Para poder agendar una sesión, sea sábado o domingo, no importa, no solamente con quien lo pregunte, sino con toda la sección. En tal sentido, vamos a reservar siempre la una de la tarde, del sábado, del domingo y del lunes. El lunes quizá ni voy a dar clase en cuanto a la temática que viene, ¿no? Sino que lo podemos también reservar para abordar cualquier duda, ¿de acuerdo? Entonces, sábado, domingo y lunes, a medida vayan surgiendo dudas de su parte, entonces las podemos abordar todos juntos, ¿de acuerdo? Me lo dicen, yo preparo la exposición del ejercicio y salimos de esas dudas, ¿no? Así que es importante. Y también aprovecharé a fortalecer alguna cosilla que quizá crea que les hará falta fortalecer. ¿De acuerdo? Entonces, no es que no vamos a tener clase hasta el lunes, sino que voy a estar atento a cualquier duda que tengan para poder exponerla. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, no piensen que el sábado y domingo los dejo solos. Eso es lo que quiero con lo que se quede. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso dicho, vamos a comenzar con esas pequeñas duditas que surgieron y yo he preparado aquí un documento rápido donde me los puse a resolver así de manera rápida. Así que disculpas cualquier error que haya así de forma, ¿verdad? U ortográfico, etcétera. Miren, este primer ejercicio, digamos, una duda surgió por Jonathan Cruz. Quizá ya la resolvió la duda, quizá no, pero igual lo expongo aquí a todos ustedes. ¿Ok? Muy bien. Dicen si en un momento dado cierto sistema tiene una densidad de corriente dada por J, ¿verdad? J dado por esta expresión. Bueno, aquí claramente faltan los vectores unitarios, los hats, ¿verdad? De los vectores unitarios, X unitario y unitario y set unitario, siendo A una constante positiva. ¿Cuáles son las unidades de A? Bueno, entonces, esa es muy sencilla, ¿verdad? Porque J se define como corriente. La magnitud de J se define como corriente por unidad de área, de tal forma que el área es la perpendicular a ese flujo, ¿no? ¿Ok? O lo pueden pensar como el flujo perpendicular a cierta área, ¿de acuerdo? Como gusten. La cosa es que sí tiene que ser perpendicular el área con el flujo, ¿de acuerdo? O, visto de otra manera, el diferencial de área que apunta a perpendicular tiene que ser paralelo a J. Entonces, la cosa es que las unidades, entonces, son amper, ajá, por metro cuadrado, corriente por unidad de área. ¿Ok? Eso en cuanto a la magnitud, les dije, corriente por unidad de área perpendicular y la dirección en la dirección del flujo, eso para J, ¿no? Entonces, claramente aquí, esto tiene, son coordenadas espaciales, ¿verdad? Si asumen, X, Y, Z, por tanto, tendrían unidades de metro cúbico, ¿no? Y, por otro lado, esto, unidades de metro cúbico que está aquí, ajá, en ese Y, por la unidad de A, esto aquí lo he puesto como unidad, ¿verdad? O sea, unidad de A, no es que esto sea amperio, esto es la unidad de A multiplicado por metro cúbico, eso tiene que ser, dar a la unidad de J, que sería, este sí es amperio, ¿verdad? Por eso no le he puesto estos paréntesis cuadrados, amperio por metro cuadrado, que ya sabemos que esa es la unidad de J. Por tanto, pues, despejando aquí para las unidades de A, quedaría amperio por metros a la 5, ¿no? Entonces, así de sencillo. Eso en cuanto al inciso A. En cuanto al inciso B, dice cuál es en ese instante, cuál es en ese instante la razón de cambio de la densidad de carga en el punto 2 menos 1, 4. Entonces, razón de cambio de la densidad de carga. Bueno, pues, se nos viene a la mente, ¿verdad? Dado J, la ecuación de continuidad, porque la ecuación de continuidad en su forma diferencial, si recuerdan que es esta, ¿no? La parcial de Rho, respecto al tiempo, igual a menos el gradiente de J, ¿no? Entonces, nosotros repasaremos que la ecuación de continuidad, matemáticamente hablando, representa precisamente conservación, y esta expresión matemática no solo se cumple para la carga, sino también veremos para la energía, en lo que se conoce como el teorema de Pointing, ¿verdad? En su forma diferencial tiene una forma idéntica, o también para la conservación de la cantidad de movimiento. Que en ese contexto, entonces, lo que representa el flujo de cantidad de movimiento es lo que se conoce como el tensor de estrés de Maxwell. Aquí, el flujo de carga, el flujo de carga, de hecho, es una densidad de flujo de carga, ¿verdad? Porque es carga por unidad de tiempo, por unidad de área. Entonces, cantidad análoga es el vector de Pointing, que es energía, por unidad de tiempo, por unidad de área. Y la otra cantidad análoga, en el contexto del momento, es el tensor de estrés de Maxwell, que sería momento por unidad de tiempo, a ver, sí, el flujo de momento, decimos, ¿verdad? La densidad de flujo de momento, la densidad de flujo de carga, la densidad de flujo de energía. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo, es equivalente, solo que son cantidades físicas diferentes, pero matemáticamente, entonces, se nos tiene que venir a la mente esto, la derivada temporal de algo, igual a menos la divergencia de otro vector por ahí. Entonces, aquí miran si no hay flujo de carga, ¿verdad? A través de algún volumen particular, entonces, esto es cero, y por tanto, la carga dentro del volumen de control se mantiene constante, porque la derivada de una constante es cero, así que ρ tiene que permanecer constante en el tiempo, ¿verdad? Aunque puede ser no uniforme, puede depender de coordenadas espaciales. Pero bueno, no quiero desviarme más, y solo, pues, lo que quiero recalcar es que esta es nuestra incógnita, y es fácil, entonces, encontrar cómo cambia la densidad, es lo que nos piden, la razón de cambio en la densidad de carga, ¿verdad? Está encontrando el gradiente de j, ¿no? El negativo del gradiente de j, y como ya lo tenemos, ya tenemos j, está dado, entonces, bastará, digamos, tomar el producto punto de esto, pues, que son derivadas, ¿no? Entonces, la suma de las derivadas espaciales en cada una de las direcciones correspondientes, x, y, z, ¿cierto? Entonces, aquí quedaría simplemente 3x cuadrado, más 3y cuadrado, más 3z cuadrado, multiplicado por, entonces, eso es para todo punto, ¿no? O sea, entiéndase, así varía, entonces, en el tiempo, la derivada temporal de ρ es igual a esto, ¿no? Entonces, queda dependiendo también del espacio. Esto es para todo punto, entonces, para el punto dado, bastará a evaluar en el punto en cuestión, 2 menos 1 y 4, ¿no? Entonces, esto queda, a ver cuánto queda, queda 4 más 1, 5, más 16, 21, 21 por 3, 63, ¿no? 63 veces esa constante A, que, pues, tiene unidades de amperios por metro a la 5, y listo. El otro inciso es, yo creo que aquí es donde estaba la duda del tocayo, y dijo, bueno, dijo como la manera de calcular Q. Bueno, yo lo voy a hacer, no recuerdo muy bien, dice, considérese la carga total Q contenida en una esfera de radio A, con centro en el origen, ¿con qué rapidez cambia Q en ese instante? Entonces, la ecuación de continuidad en la forma diferencial que nosotros acabamos de plantear, nos dice cómo cambia la densidad volumétrica de carga. Pero, si se recuerdan, para poder demostrar esto, de hecho, nosotros partimos de cómo cambiaba la carga, porque, no sé si se recuerdan, teníamos un volumen de control, teníamos carga adentro, y dijimos, para que la carga pase de adentro hacia afuera, el volumen de control tiene que fluir, entonces eso es una derivada de la carga, y entonces, así comenzamos, ¿verdad? Cómo cambia la carga, y luego es que la reemplazamos por estas cantidades, la carga la reemplazamos por un integral de volumen, etcétera, ¿no? Lo que les quiero decir, entonces, es que debe haber una expresión que nos indique cómo varía la carga, en función, quizá, del mismo J, que es lo que está dado, ¿no? Entonces, precisamente, si se fijan en la sección de ecuación de continuidad, ¿verdad? Aquí, a partir de esto, partimos, valga el juego de palabras, ¿verdad? Cómo cambiaba la carga en el tiempo, este negativo era porque había una disminución, ¿verdad? En el volumen de control que fluía hacia afuera la carga, y, bueno, pues, miren, podemos agarrar, por ejemplo, esto así, ¿no? Como nos hablan de una geometría específica, podemos integrarlo en la superficie cerrada, podemos agarrar esto que está acá, ¿verdad? O también podemos agarrar, como ya tenemos la divergencia, podemos agarrar esto igual a esto, ¿están de acuerdo? Entonces, yo creo que es más fácil así, ¿no? Esto surge del teorema de la divergencia, recuerden. Es más fácil de esta manera, porque ya tenemos la divergencia, y este integral, lo que integramos es un escalar, ¿no? Entonces, pues, yo en particular lo he hecho así, ustedes pudieron haberlo hecho de esta manera también, sin problema, para encontrar cómo cambia la carga en el tiempo, ¿no? Y, bueno, yo consideré, entonces, la segunda forma, ¿no? Que lo he puesto aquí, y esto, pues, no es más que integrar lo que teníamos arriba, ¿no? Esto que está acá, ¿de acuerdo? Y hay negativo, entonces eso queda positivo. Entonces, el diferencial de volumen, pues, en esféricas, convenientemente, por la geometría de la ácida, sería R cuadrados en el teta de R, teta de fi, y lo otro es que nos va a quedar un integrando en cartesianas, y un elemento diferencial en esféricas, conviene cambiar uno o el otro, pues, conviene cambiar esto que está aquí, el integrando, ¿verdad? A esféricas, porque la integración va a ser en una geometría esférica, entonces, no nos vamos a poner a integrar una esfera con coordenadas cartesianas, así que ya está fácil identificar que esto es R cuadrado. Entonces, de aquí que, al poner el elemento diferencial aquí de volumen, nada más teníamos que integrar esto, ¿no? Esto es R cuadrado, y ya, ¿no? Esto es R cuadrado, y multiplicado por este R cuadrado queda R a la 4, a la integral que está muy sencilla, porque, en fin, no depende de nada, entonces, queda 2pi, quedaría 6pi, y después en teta, que esté bien conocida también, la integral de 0 a pi del seno de teta, el recuerdo, creo que es 2, yo creo que sí, entonces, ha multiplicado por 6, entonces, da 12, y aquí quedaría R a la 4, que integrando sería R a la 5 sobre 5, entonces, aquí sale un quinto, y aquí a la 5, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como cambia la carga en el tiempo, ¿no? La carga que está en el volumen, ¿ok? Y más nada, más nada, ¿verdad? Aquí es una cantidad de escalar, por supuesto. Ahora sí, quiero que me diga el TOCAI, claramente aquí hay una disminución, ¿verdad? Jonathan, ¿cuál es la duda específica? Tratar de recordarme un poquito, gracias. Fíjese que la duda era que, en fin, yo creía que se hacía de otra manera, poniendo un diferencial de área, pero después me di cuenta que así era como usted lo había hecho, con la ecuación de continuidad. Ah, ya, querías hacerlo como que en base a alguna definición. Sí, alguna área y todo el pedo, porque todo el asunto. Ok, ok, pero ¿por qué no aplica la manera en que lo pensaste? ¿Mande? ¿Por qué no aplica la manera en que lo pensaste vos? Esa forma que dijiste, ¿por qué no aplica? ¿Por qué no se puede hacer así? ¿Perdón? Es que tendría que pensar en un área, pero no, no, no era necesario. Porque ya tenía a J, entonces solo tenía que encontrar la divergencia. No, pero también, como te dije, vos puedes usar esto aquí vos, así, como está. Puedes usar esta, puedes plantear el diferencial de área, que sería en la dirección radial, que sería entonces un, a ver, la dirección real quedaría R seno de teta de fi por R, sería R cuadrado seno de teta de teta de fi e integrarlo, ¿verdad? De cero a pi y de cero a dos pi en teta y en fi respectivamente. Entonces, eso te tiene que quedar lo mismo, ¿no? Porque matemáticamente es lo mismo que hacer esto. ¿Estás de acuerdo? Pero en el P o en el C. ¿Cómo? ¿En el B o en el C? No, en el C, para encontrar esta tasa. Ah, sí. No, y yo decía en el B, hacer eso. Ah, en el inciso B. Ah, ya, ya te entendí. En el inciso B, que era, ¿cuál es la, cuál es la necesidad de la razón de cambio de la densidad de carga? Ya, la ecuación de continuidad te lo da directo, ¿sí? La ecuación de continuidad te lo da directo. Y vos pretendías hacerlo de otra manera. Eso es lo que entiendo. Abordando la definición de error. Ya comprendo, comprendo. Ok, perfecto. Bueno, pues listo. Igual, si partí de una definición, déjame decirte que tiene que, tiene que funcionar. Ah, pero ya te comprendí. No te habían dicho que era una esfera, por ejemplo, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, vos te imaginaste y entonces que... En el B, o sea, en el B, porque no decía qué cosa era. Tú le decías que era un sistema. Es correcto, es correcto. Ya, ya te comprendí. Bueno, listo. Ya quedó claro. Vamos con el otro, compas. El ejercicio 12.4. Carlos Martín, ¿estás por ahí? Sí, Lili. No, solo quería. Estaba probando. Miren, este ejercicio 12.4, David Toro. ¿Ya entró David Toro? Buenas, ingeniero. Hola, David. Bueno, tratemos de ver lo que hice yo y luego ver si tienes duda, ¿ok? Una esfera dieléctrica de radio ya está polarizada uniformemente. Miren, uniforme. Recuerdan lo que uniforme significa. No tiene que ver con tiempo, tiene que ver con espacio. Entonces, uniformemente es que no cambia con coordenadas espaciales, digamos, ¿ok? Sino que es precisamente uniforme. Se le hace girar alrededor de uno de sus diámetros paralelo a P. Entonces, pueden imaginarse que está girando alrededor de un eje que pasa por su centro, ¿verdad? De acuerdo. O sea, podría ser, pueden pensarlo desde ya, escoger ese como el eje Z. El punto es que la polarización lleva a esa dirección también, porque dice que gira alrededor de uno de sus diámetros paralelo a P. O sea, que tanto P como el eje, que puede ser Z, ¿no? Entonces, son paralelos, ¿ok? O sea, P lleva la dirección en Z. Podríamos irlo pensando. Y a una velocidad angular omega. Suponiendo que la rotación no afecta a P en contra de las corrientes. Muy bien, entonces, vamos, que ahí está con un poquito, así que un tanto ambiguo, ¿verdad? Las corrientes, ¿pero qué corrientes? Entonces, en la misma línea que hemos venido practicando los ejercicios anteriores, digamos, por ejemplo, el 12-3, habíamos encontrado K o J que nos pedían, ¿de acuerdo? Entonces, podemos pensar que eso es lo que se refiere a Wagner, se encuentra la densidad de corriente. Bueno, lo demás es, es solo, una vez que se encuentran, entonces después graficar y no sé qué más, ¿verdad? O encontrar la corriente total, si tenemos las distribuciones. Muy bien, entonces, vamos a ver esto. Recordemos un poquito, sin tener miedo a los términos, ¿qué cosa es polarización? Miren, la polarización, si se recuerdan, es lo que caracteriza a la materia bajo la presencia de un campo eléctrico. ¿Se recuerdan? Entonces, si yo tengo una esfera dieléctrica y está sujeta o está dentro de un campo eléctrico, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a haber fuerzas actuando, recuerden, en los átomos, que clásicamente se pueden percibir como núcleos positivos rodeados de nubes de electrones. Entonces, porque va a haber un campo eléctrico y eso es carga, entonces va a haber una fuerza, entonces lo que va a existir es una redistribución de las cargas de tal manera que se crean pequeños dipolos, ¿verdad? Bueno, puede ser que existan pequeños dipolos, ¿verdad? Cuando hablamos de moléculas polares o no polares, o puede ser que no. En todo caso, existan o no, quedan, digamos, se alinean con el campo eléctrico y la suma, la suma neta, la suma vectorial, pues resulta algo no nulo, ¿verdad? Porque puede ser que una molécula o un material tenga ya dipolos creados, pero que la suma vectorial sea cero. Entonces, lo que hace un campo eléctrico es polarizar, precisamente, polarizar que los dipolos se alineen y entonces ya exista un efecto neto, ¿no? Entonces, ese efecto neto es lo que conocemos como vector de polarización, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado, pero hay otra manera de describir los efectos, si se recuerdan, y no es con este vector, sino que es como una redistribución macroscópica sintetizada en dos distribuciones, una densidad de carga superficial y una densidad de carga volumétrica. O sea, hay una distribución volumétrica dentro del material dieléctrico y una distribución superficial de carga. Y como es carga del material, no es carga que le pusimos o que podamos manipular en un buen grado, entonces le decimos a eso carga intrínseca o ligada o bounded, ¿verdad? En inglés, y todos esos términos que ustedes, o latente, todos esos términos que ustedes ya conocen. Solo les estoy recordando lo del vector de polarización. Y pues resulta que ese vector de polarización lleva a la dirección del eje alrededor del cual está girando la esfera, ¿no? Ahora, precisamente, nos dice que primero que P se mantiene constante, no se altera al girarlo, ¿no? Porque eso experimentalmente podría hacer que lo altere. Y lo que nos piden entonces son las corrientes, ¿no? O sea, la densidad de corriente. Y, bueno, ¿cómo podríamos, si estabas girando una velocidad angular, claramente, si como existe polarización, es como decir que existe sigma sub b, la densidad superficial de carga ligada, y ro sub b, la densidad volumétrica de carga ligada. Entonces, si esas, como vimos en los ejercicios anteriores, si eso se pone en movimiento, comienza a girar, lo que vamos a obtener son, por definición, corrientes. Entonces, el enfoque es este. Si tengo, entonces, polarización, entonces tengo densidades, y como se están moviendo, entonces voy a tener corrientes. Así de sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesito yo? Dadas las, hablar de polarizaciones, como puedo calcular las densidades, si se recuerdan, ¿ok? Por ejemplo, la densidad superficial de carga ligada, si no estoy mal, es el vector de polarización, punto, el vector normal a la superficie donde está dicha carga. Y la densidad de carga volumétrica, acuérdense, ro sub b, es igual al negativo de la divergencia del vector de polarización. ¿No? Eso lo vieron en electrostática en materia, en ese capítulo. Por ejemplo, el punto es que como tengo esas cargas, esas distribuciones, y están girando, entonces puedo encontrar perfectamente las distribuciones de corriente. Es más, en el ejercicio 12.3, no sé si ustedes se recuerdan, precisamente era un caso bastante similar, el que hicimos de una esfera, solo que aquí tenían una carga total Q, ¿se recuerdan? O sea, en este caso, ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que teníamos una esfera eléctricamente neutra en la que le poníamos una carga Q, pero en este caso, no le estamos poniendo carga, sino que por la polarización surgen distribuciones de carga, cuya suma, como sabemos, al integrar en la superficie y en el volumen, resulta cero, porque la materia es neutra, cierto, eléctricamente. Entonces, en el 12.13, lo único es que ya nos estaban diciendo que había una carga, ¿no? Y en este caso, porque hay una polarización, entonces, digamos, ocurre o se distribuye la carga de tal manera que tenemos distribuciones de carga. Y en esencia, ahora recuerdo la pregunta entonces del compañero, es si se parecía al ejercicio. Se parece muchísimo, solo que aquí lo que tenemos que encontrar son las distribuciones de carga, en primer lugar, y luego hacer lo mismo que hicimos en el 12.3, ¿no? Entonces, en tal sentido, creo que esa era la duda del compañero, la polarización, les pongo aquí, da lugar a densidades ligadas de carga. Esto lo pueden ver en las ecuaciones 17 y 18. La volumétrica, como les dije, es menos, o sea, se entiende el enfoque, se entiende la estrategia, ¿verdad? Encontrar las densidades y a partir de ellas encontrar las corrientes. ¿De qué manera? Bueno, de la misma manera como habíamos procedido, ¿no? Si tengo la velocidad en que se mueven, esa distribución, digamos, puede ser promedio, puede ser en cualquier punto del espacio, como lo hicimos en 12.3. Entonces, podemos utilizar 12.7, ¿se recuerdan? Que sería la densidad de carga por la velocidad, ¿no? O también podría ser, creo que estaba aquí la otra expresión, esta que está acá, ¿no? Rho por B. Ahora, ¿cómo encontramos Rho y cómo encontramos sigma? Aquí, ¿cómo encontramos Rho y cómo encontramos sigma? Pues, bueno, si nos dan la polarización, entonces podemos encontrar eso y después encontrar el vector velocidad. ¿De acuerdo? Compañero Toro, ¿estás de acuerdo? Sí, Genero. Perfecto. Entonces, con eso he dicho, si yo pretendo encontrar, de hecho, este es un ejercicio clásico, cuando ustedes vieron electrostática en materia, ya lo tuvieron que haber hecho, estos resultados ya los tuvieron que haber, los tienen que tener en mente, de hecho, que si tenemos una polarización uniforme, entonces aquí la densidad volumétrica de corriente, de carga ligada, mejor dicho, va a ser cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta polarización es independiente de coordenadas espaciales y como este es un operador espacial, entonces eso va a ser cero, esas derivadas, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso va a ser cero. Por otro lado, para encontrar la densidad de carga superficial ligada, es P.n, es positivo aquí. Ahora, ¿n cuál es? Fíjense, aquí n. ¿De qué superficie estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando de la superficie de la esfera dieléctrica, entonces n tiene que necesariamente apuntar en la dirección radial, ¿no? En la dirección radial, o sea, en R unitario. Y el vector de polarización, aquí es lo interesante, como es uniforme, ¿verdad? Como es uniforme, entonces le voy a poner una magnitud P sub cero, ¿verdad? Que no dependa de coordenadas espaciales. ¿Y en qué dirección? Aquí es donde viene lo importante. Les había dicho preliminarmente que la dirección tiene que ser paralela a uno de los, al eje alrededor de cual gira, que podemos llamarle zeta, como lo hemos hecho con esferas. Por tanto, puedo poner P sub cero en zeta. P sub cero, zeta unitario, sin miedo, ¿verdad? Sin miedo. Y con eso, entonces lo que tendría P sub cero, zeta unitario, en R unitario. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tenemos casi que tenemos sigma sub B. Yo en realidad, si se fijan aquí, lo que nos están dando es el vector P, ¿verdad? Entonces lo que estoy asumiendo yo es la magnitud de ese vector P, que si me están dando el vector, es P. Entonces yo asumo que la magnitud es la norma de eso, ¿no? Entonces le he puesto P sub cero, ¿no? P sub cero. Eso es un dato, ¿verdad? Entonces, ahora, explicitando, me va a servir, quizá conviene, porque al final me lo preguntan, así como que graficar el resultado contra las coordenadas apropiadas, y de acuerdo a la geometría he elegido coordenadas esféricas, entonces este zeta punto R, para explicitarlo en coordenadas esféricas, porque zeta no es una coordenada esférica, no es un vector del sistema de coordenadas esféricas, entonces zeta punto R, recuerdan que es la magnitud del primer vector, que es uno, por la magnitud del segundo, que es uno, por el coseno del ángulo entre ellos, y si zeta apunta hacia arriba y R apunta en la dirección radial, precisamente el ángulo es el ángulo con latitud, el ángulo entre ellos, ¿están de acuerdo? Algo que ustedes bien conocen, por tanto, esta densidad ligada sería P sub cero por el coseno del ángulo con latitud de esféricas, ¿no? Entonces, de aquí vemos que no hay corriente, no hay densidad volumétrica de corriente ligada, que sería cero, repito, este resultado ya debe ser conocido por ustedes, pero si hay superficial, ¿no? Y entonces sería sigma sub B, que es la carga ligada, multiplicado por el vector velocidad, y lo demás es historia, porque el vector velocidad, pues esta ecuación ya la conocen ustedes, ¿verdad? La mecánica clásica, es omega cruz R, ¿no? Donde R es el vector posición, que apunta del origen de coordenadas, por supuesto, hacia cualquier punto, en este caso de la esfera, ¿no? Omega, aquí hay otro detalle importante, aquí hay varios detallitos, omega apunta en Z, porque el eje alrededor del cual gira la esfera, dijimos que era Z, si le ponemos Z a este, al de polarización tenemos que ponerle Z, o si le pusimos Z al de polarización, tenemos que ponerle Z al vector velocidad angular, ¿verdad? Si no, no estamos cumpliendo con lo que dice el enunciado, ¿no? La tasa a la que gira omega, entonces esa es constante, si no estoy mal, ahí dice que es omega, entonces es un dato también, y R pues sería, pues sería en la superficie de la esfera, sería una esfera de radio A, si no estoy mal, entonces sería A en R unitario, ¿no? Y lo mismo, entonces omega es omega en Z, cruz A en R, y quedaría esto, y aquí, ojo con este producto cruz, bueno, ya lo habíamos hecho, sería la magnitud de esto que es uno, por la magnitud del otro que es uno, por el seno, el ángulo entre ellos, eso en cuanto a magnitud, y el vector es un vector, pues que es perpendicular, tanto Z como R, cumple con la regla de la mano derecha, y si se recuerdan, pues esto apuntaría en la dirección en fío unitario, ¿no? Lo vimos geométricamente en su momento, de tal manera que la densidad de carga ligada, de corriente, la densidad de corriente ligada, sería la densidad de carga ligada, superficial, multiplicado por el vector velocidad, que es esto, ¿no? Bueno, aquí solo, aquí hay un errorcito, ¿verdad? Bueno, hay que sustituir en lugar de R, ¿verdad? Porque estamos en la superficie, entonces sería omega A por el seno de teta, en fío unitario, y esto sería lo que hemos encontrado en cuanto a la densidad de carga ligada, y por tanto lo que nos quedaría es seno de teta, coseno de teta, omega A por P sub cero, esto igual quizás lo puedan cambiar, ¿verdad? Que es una identidad trigonométrica, si no estoy mal, dos veces seno de coseno es seno de dos teta, entonces esto sería un medio, es así, me parece que sí, ¿verdad? es un seno del ángulo doble, me parece, dividido entre dos, ¿ok? Entonces eso, entonces cuando el autor se refiere aquí, graficar el resultado contra las coordenadas apropiadas, precisamente se refiere a graficar esto en función de phi, por ejemplo, entonces si pensamos en el seno de dos teta, podemos nosotros afirmar que cuando, cuando estamos en el eje zeta, de hecho, o sea, en el eje zeta, en la intersección del eje zeta con la superficie, ahí no va a haber densidad de corriente, sería cero, si están de acuerdo, pero sería máximo, ¿verdad? En el seno de cuánto, compas, seno de noventa, ¿verdad? Seno de dos teta, permita, precisamente voy a tratar de, el agua, compas, el agua, aquí, solo voy a graficar, yo creo que esto es, lo voy a poner, esto es una constante, compas, o sea, no pasa nada, entonces le puedo poner precisamente coseno de teta, coseno de x, le voy a poner por el seno de x, ¿no? Una vaina así, entonces solo para que miremos esto, creo que, entre cero, voy a ponerle, porque es el ángulo, con latitud, va from zero, ajá, to, to pi, ¿verdad? De acuerdo, from zero to pi, to pi, perdón, entonces se mira de esta manera, ¿no? Entonces, si esto es pi, esto es pi medio, esto es pi cuartos, entonces en pi cuarto, 45, vamos a tener una magnitud de densidad de corriente ligada mayor, ¿verdad? Etcétera, ¿ok? Entonces eso sería, compañero Adito, ¿resuelve eso tu duda? Sí, la verdad, sí, o complementa lo que estás pensando, ¿verdad? Porque vos sabías que tenía algo que ver, porque había una velocidad angular, entonces tal, eso es, ¿no? Nada más como un paso adicional, encontrar las distribuciones de carga, ¿no? Que en este caso son cargas ligadas, ¿estamos? Sí. Muy bien, perfecto, vamos con el otro ejercicio, que el otro ejercicio es el 12-5, este ejercicio 12-5 lo preguntó David Bullness, David, ¿estás por aquí? Sí, perfecto, ok, les comento un poquito sobre este ejercicio, ok, una esfera de radio R y centro en el origen está hecha de un material, isotrópico homogéneo lineal, ¿no? El potencial en la superficie se mantiene a valores dados por phi sub cero coseno de teta, siendo phi sub cero constante. Encontrar la densidad de corriente libre en todos los puntos en su interior. Miren, ok, ¿cuál es la diferencia, compañero Bullness, ¿verdad? En primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre esta esfera y la esfera del desierto? ¿del ejercicio anterior? Que aquí tenemos solamente el potencial en la superficie. Bueno, eso es un dato, pero la diferencia más notable, la diferencia más notable y que impacta definitivamente los modelos que vamos a usar. El material conductor isotrópico. El material, correcto. El material conductor, de hecho, de hecho, la de arriba también pudimos considerarlo como, no nos decía que era IHL, ¿verdad? Y la verdad que no particularizamos nada sobre IHL, pero esta sí, lo de IHL es importante, pero más importante aún es que es un conductor. Es un conductor. Y lo otro, nos dan el potencial en la superficie, ¿verdad? Entonces, encontrar la densidad de corriente libre, J sub F en todos sus puntos. Entonces, uno, digamos, lo que uno puede pensar de inmediato, ah, muy sencillo, ¿no? Bueno, esto está dado, phi sub cero, coseno de teta, claramente, claramente, en la, en la latitud de cero, voy a tener phi sub cero, un valor máximo, y el potencial va a ser mínimo en 90 grados, ¿verdad? Que sería, digamos, en el plano XY, ¿no? Si ponemos el eje Z hacia arriba, ¿no? Y, pues, siendo ahí teta igual a cero, como acostumbramos. Entonces, el punto es que la densidad de corriente libre, ya sabemos que para un material IHL conductor, viene dado por esta ley de Ohm, ¿verdad? Según Gustav Kirchhoff, hay gente que le llama la forma microscópica, ¿no? Que no me gusta, porque lo que pasa es que es más fundamental, está en términos de cantidades de campo. ¿Ok? Entonces, bueno, hay una cosa aquí, ¿verdad? Si estuviéramos en electrostática, el conductor es un volumen equipotencial, todos los puntos estarían en un potencial, eso, eso aplica, ¿verdad? Para, para un material conductor, se recuerdan, en presidencia de campos electrostáticos. Ahora, lo que sí podemos recordar, son cosas generales que conocemos muy bien, porque nosotros podemos decir, bueno, entonces, lo único que necesito encontrar es, la conductividad está dada, ¿no? O no, no, compas, no está dada, no está dada, ¿verdad? O sí. No está dada, pero sí debería estar dada, parece. Sí. Hmm. Bueno, en fin, dejemos, yo creo que, digamos, para ser conductor, lo que caracteriza un conductor, debería, debería estar dada la conductividad, pero bueno, no es lo importante. Lo otro, asumiendo que esto está dado, si no, ya vamos a ver cómo lidiamos con ello, es el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo encuentro el campo eléctrico? Entonces, uno empieza a pensar, bueno, el campo eléctrico no está dado, lo que está dado es el potencial, es el potencial, y está dado el potencial en una superficie, en una región, de tal manera que nosotros podríamos decir, hey, no hombre, el potencial lo puede encontrar, recordemos, la diferencia de potencial está dado por esta integral de línea, si se recuerdan, ¿no? O, la operación matemática inversa, digamos, es que el campo eléctrico está dado por el negativo del gradiente, del potencial phi, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces, en este caso, uno podría estar tentado, podría estar tentado, ¿verdad? A simple y sencillamente, tomar el gradiente de esta función, pero está mal, ¿por qué está mal? Bulnes, compañero Bulnes, uno podría decir, voy a tomar el gradiente, y la sustituyo aquí, y ya quedó listo, ajá. Porque solo sería el de la superficie, no estaba en todo el espacio. Correctísimo, porque solo es una región, no es en todo el espacio, eso, eso nos lleva, pues, a un problemilla, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que podemos ponerlo en función del gradiente de phi, j sub f, porque como que tenemos algo de phi, ¿no? Entonces, el problema ahora se reduce en cómo encontrar el gradiente de phi, o, pues, cómo encontrar phi y después encontrar su gradiente. Necesitamos el potencial, pero solo nos están dando el potencial en la superficie, ¿no? O sea, nos están dando, como, si tuviésemos una ecuación diferencial para phi, lo que nos están dando es una condición auxiliar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que para resolver una ecuación diferencial necesitamos condiciones auxiliares que pueden tomar el, digamos, el término de condición inicial, en el caso de tiempo, en el caso de dinámica, por ejemplo, de la evolución temporal, o puede tomar también el rol de condiciones de frontera? Entonces, este problema se asemeja más a eso. Tengo una condición de frontera, que es una condición oscilada para poder resolver para mi potencial, pero necesitaría yo como que una ecuación diferencial que rige el comportamiento de dicha, de dicha función, ¿no? Entonces, esto nos recuerda, pues, que yo puedo combinar, puedo combinar esta expresión, no sé, esta expresión que está acá, ¿no? Y la puedo combinar con la ley de Gauss, ¿se acuerdan? La ley de Gauss que me dice que la dinámica, la divergencia de E, es igual a ro entre epsilon sub cero, donde ro es la densidad volumétrica de carga. Si yo sustituyo, me va a quedar la divergencia de un gradiente, y la divergencia de un gradiente, como el gradiente actúa en una función escalar, es el aplasiano escalar. Entonces, el aplasiano escalar de phi, sería igual a menos ro entre epsilon sub cero. Es lo que se conoce como ecuación de Pozón, ¿no? Este operador es un operador espacial, hay derivadas, entonces eso, la ecuación de Pozón, el aplasiano, el aplasiano que es del al cuadrado, ¿verdad? Escalar de phi, sería igual a menos ro entre epsilon sub cero, esa es la ecuación de Pozón. Pero en este caso particular, esta ecuación de Pozón, se reduce a la ecuación, a la ecuación de Laplace. En este caso particular, la ecuación de Pozón se reduce a la ecuación de Laplace, porque estamos hablando, pues, de un conductor, ¿no? O sea, un conductor sólido, en el que no vamos a tener carga dentro, ¿no? Por tanto, la ecuación de Laplace es la siguiente, el aplasiano de phi igual a cero, ¿no? Entonces, si lo explicitamos eso, como en coordenadas cartesianas, por ejemplo, se quedaría la segunda derivada de phi con respecto a x, más la segunda derivada de phi con respecto a y, etcétera, igual a cero, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial parcial, ¿verdad? Etcétera. Pero es lineal, ¿no? Es lineal, porque no vamos a tener phi al cuadrado, por ejemplo. Entonces, eso simplifica un poquito las cosas. Entonces, resolver esa ecuación de Laplace surge en diferentes contextos, ¿no? No solo en física, de hecho, y en física en múltiples ramas, ¿no? Si recordarán. En mecánica cuántica, por ejemplo, o en mecánica clásica, etcétera, no es algo difícil de resolver la ecuación de Laplace. Pero lo que sí tengo duda, es si ustedes intentaron resolverle su curso de BAC, de 321. Y para ser, para ser concretos, o sea, lo que tenemos que hacer entonces, es resolver la ecuación de Laplace, pero es una ecuación diferencial. Entonces, necesito información adicional, porque la ecuación diferencial, la solución, no voy a tener una solución general, pero para obtener la solución, para este caso particular, entonces necesito condiciones de frontera, ¿no? Condiciones de frontera. Y en este caso, precisamente, me están dando una condición de frontera. Bueno, al menos una. El punto es que, para poder resolver eso, ustedes tuvieron que haber estudiado, por ejemplo, el capítulo número 11, la página 217. Se lo voy a comentar así rapidito. Aquí, precisamente, se estudia la ecuación de Poisson, si se recuerdan, y luego se reduce, en algunos casos, como esta, la ecuación de Laplace. Y eso es lo que hay que resolver, ¿verdad? Ahora, en este caso, lo que tenemos es una geometría esférica. Entonces, en este capítulo, bueno, se plantean algunas metodologías, para poder resolverla, la ecuación de Laplace, que puede llegar a ser un poquito complicado, desde el punto de vista matemático. Pero, en este caso particular, fíjense que, vamos a tener, una geometría, una distribución, y eso lo pueden ver, de la, del potencial, en particular, que no podemos, podemos intuir, que no va a tener, digamos, una relación, o una dependencia, mejor dicho, en fíjense, no va a tener una dependencia en fíjense. Y si esto no tiene una dependencia en fíjense, si acaso estudiaron este capítulo, entonces, hay una ecuación en particular, bueno, primero, si recordarán, que esto se puede abordar, se puede atacar, ajá, mediante una solución, en, en, una solución, que es producto de tres funciones, ¿verdad? Una, cada una de esas funciones, depende de, de una coordenada espacial, x, y o z, ¿no? Si estamos trabajando en rectangulares, ¿no? Se recuerdan, como cuando resolvieron, quizá la ecuación de Schrodinger, los que, los que, los que llevaron físico, la ecuación de difusión de calor, etcétera, surgen estas ecuaciones diferenciales, entonces, se propone una, o en teoría electromagnética también, ah, no, ustedes todavía no han llevado, eh, pero se propone una solución de este tipo, ¿no? Etcétera. El punto es que, cuando no hay dependencia, es en coordenadas cartesianas, pero en coordenadas esféricas, también se puede intentar solucionar, y Vagnes, también da como que una solución, en el caso de coordenadas esféricas, se define la sección 11.5, y queda así, la ecuación de Laplace, un poco fea, pero, hay un caso particular, un subcaso de ello, en el que, eh, si existe simetría axial, que es como el caso particular de nosotros, entonces, eso se simplifica, eh, de alguna manera, ¿no? Entonces, ya les muestro cuál es la expresión, a la que se llega. De, de hecho, es, a ver, esta, esta es, eh, no, no, a ver, déjenme ver, esta, esta, eh, a ver, si esta tiene que ser, ajá, esta, esta, ok, esta, cuando tenemos entonces, eh, simetría axial, eh, entonces, la, la ecuación, y la solución general, se, eh, se simplifica, a esto que tengo acá, ok, por aquí lo debe decir, sí, sí, esa tiene que ser, esta es con simetría, en fin, por aquí lo debe mencionar, a ver, una solución, esta es la general, la forma tal, ajá, polinomio de leyendre, eh, sí, pero esta es, esta es, esta es, esta es, aquí está, perdón, aquí está, miren, para una situación axialmente simétrica, o sea, claramente, fi, no va a depender de, perdón, fi, potencial, fi potencial, por eso algunos autores no usan fi, verdad, usan b, o sea, el potencial queda independiente, de la coordenada axial, fi, de cilíndrica, entonces, utilizamos esta solución, entonces, en corto, esta es la solución general, no, que es, claramente, una expansión, en, en estos polinomios, en, en coseno de teta, que, o sea, el argumento es el coseno de teta, pero en general, puede ser cualquier argumento, y se conoce como polinomios de leyenda, no, entonces, es como una serie infinita, por supuesto, pero, resulta que se pueden utilizar, podemos encontrar estas constantes, a sub l y b sub l, comúnmente, al tener ciertas condiciones de frontera, esta es la solución general, y a sub l y b sub l, se puede encontrar bajo ciertas condiciones de frontera, como la que nosotros nos están dando, no, entonces, en este caso particular, se puede evaluar, la condición que tenemos, que fi, en r igual a a coma teta, sea lo que, lo que nos están dando, no, que sería fi sub cero, por el coseno de teta, están de acuerdo, y a partir de ahí, resolver, de hecho, aquí, porque ya no me quedó tiempo, bueno, desde que llevé la maestría, aquí tengo, esta solución de hecho, en el que este autor, no, no recuerdo quién es, resuelve, pues, la ecuación de Laplace, utilizando esa solución, verdad, en términos de polinomios de leyenda, y esto, entonces, la 34, son las condiciones de frontera, asumidas de lo que nos están dando, y después, a partir de eso, se encuentra que b sub b, le tiene que ser cero, para cumplir con ello, y a sub b, le tiene que ser cero, excepto para él, excepto para él, igual a uno, y ese a sub uno, resulta esto, y de ahí, pues, que el potencial, que aquí le ha puesto u, pero nosotros le llamamos fi, está dado por esta expresión, no, que surge directamente, esto sería, a sub uno, sería fi sub cero, entre a, y entonces, el potencial para todo r y teta, resultaría esto, no, o sea, aquí, sustituyendo en vez de r, z, convenientemente, entonces, lo que nos quedaría j, es esto que está acá, de acuerdo, ok, o sea, no hay otra manera que hacerlo, lo otro, es que pueden expresar el potencial, en términos de otra serie, por ejemplo, pero que no se van a salvar, de aplicar condiciones de frontera, eso es cierto, ahora bien, yo les conté todo este cuento, pero yo les digo, cuando yo di, el curso de 321, en el tercer periodo de 2019, esta temática no está cubierta, no, en tal sentido, pues, sinceramente les digo, que ese ejercicio está de más, ese ejercicio ahí, está de más, no, o sea, ese es un ejercicio propuesto, que definitivamente está de más, entonces, por eso les puse, que si ustedes no vieron eso, pues quizá no me entendieron ahorita, o quizá medio me entendieron, pero no van a poder hacer el ejercicio, si no saben un poquito, de cómo resolver la ecuación de Laplace, ¿verdad? Ingeniero, tengo una pregunta, una pregunta, adelante, este ejercicio, ven en la tarea, y para serles sinceros, no saben ni cómo hacerlo, entonces, yo, mire que venía, pero, o sea, no le entendí, pues, o sea, estaba perdido, y traté de ver videos, si alguien más lo habías explicado, y nada, entonces, yo lo debo, mira aquí, corrientes eléctricas, este decapito, mira, el 5, ¿verdad? el 5, el 5, sí, entonces, vamos, que estas cosas, necesita revisión, este documento, necesita revisión, si acaso está ahí, es que probablemente, adivinando, en el pasado, se brindaba también, lo que son, métodos especiales, que le llamamos en electrostática, que el método de las imágenes, resolver la ecuación de Laplace, y tal, mediante diferentes métodos, o pozón, entonces, antes quizá se daba, y por eso, este número 5, se quedó ahí, pero eso, en cuanto a que, no debería estar, en los ejercicios propuestos, y por otro lado, también fue error mío, porque si no estoy mal, yo también se los dejé de tarea, no estoy seguro, pero de hecho, podríamos checar eso rápidamente, si no, yo les dejé una tarea, perdón, no, si lo dejó de tarea, ajá, entonces, si lo dejó, perfecto, pues como estaba tan feo, le pedí ayuda a alguien, y solo copié, y ya estuvo, porque si estaba feo eso. Bueno, gracias por la sinceridad, aquí les puse el 5, ¿qué quiere decir? Para serles franco, yo lo que agarré, fueron algunos ejercicios, de los que estaban acá, y quizá no, no noté, que ese no se podía resolver, con la metodología, que yo sé, que ustedes han estudiado, y yo sé, o podía pensar, que no habían estudiado, lo que es el capítulo 11, entonces, mis disculpas, por no haber revisado, ese detalle, y también, digamos, disculpas, en nombre de la coordinación, porque este ejercicio, no debería estar acá, estamos de acuerdo, pero si se fijan, no es una cosa difícil, es una cosa relativamente sencilla, también, y tal vez por eso, aquí la pone Francisco, como dificultad media, perdón por el tiempo perdido ahí, compañeros, pero bueno, ya pasó, eso, entonces, estamos, ¿verdad, David Bulnes? Sí, Inel. Muy bien, ahora, el último ejercicio, creo que este lo preguntó también, el tocayo, para no quitarles mucho tiempo, miren, es este, que básicamente, un cable de cobre, es 2.5 milímetros, de diámetro, conduce una corriente de 10 amperios, supóngase, que existe un electrón, por cada átomo de cobre, encontrar la velocidad de deriva, entonces, nos ponemos a pensar, en aquel modelito clásico, ¿no?, que nosotros seríamos, de velocidad de deriva, que si teníamos corrientes estacionarias, decimos, la aceleración tiene que ser cero, para que la aceleración sea cero, la fuerza tiene que ser cero, eso significa, que aparte de la fuerza eléctrica, o eléctrico, eléctrico que está actuando, tiene que haber una fuerza contraria, esa es la fuerza, que le llamamos, fuerza de arrastre, en mecánica clásica, y en este contexto, también, asumimos que es proporcional, a la velocidad, y tal, entonces, la velocidad de deriva, es la velocidad a la cual, se alcanza a esa aceleración cero, en corto, ¿no?, porque tenemos una fuerza neta cero, entonces, es la velocidad constante, digamos, a la que se mueven, las cargas, ¿de acuerdo?, entonces, ese modelito clásico, microscópico, lo vimos, si se recuerdan, en el repaso que tuvimos, en la última sección, si no estoy mal, o en la penúltima, del capítulo número 12, ¿no?, entonces, es esto, entonces, la velocidad de deriva, es esto, ¿no?, la carga del electrón, entre, entre la, esta constante proporcionalidad, que creo que no le pusimos nombre, ¿verdad?, es la constante proporcionalidad, de la fuerza de arrastre, y tal, ¿no?, entonces, y la conductividad quedaba como, como esta expresión, entonces, bueno, aquí, particularmente, es muy sencillo encontrar la velocidad de deriva, con las, con las ecuaciones que están ahí ya dadas, pero, había una pregunta que me hizo, el tocayo, y quiero remitirme, porque esta sí no me quedó chance de escribirlo, digamos, pero sí, yo les dije que vieran el video que tiene Francisco, que me parece que ahí quedó resuelto, entonces, ya se los comento para que surja la duda, y poder aclararlo, ¿ok?, entonces, creo que es en este primer ejercicio, que creo que Francisco grabó en el periodo pasado, ¿no?, entonces, ahorita lo vemos rapidito, para ver cuál es la duda actual, ¿sí?, creo que es este, por el, por el 12.5, por ahí, es el ejercicio, ¿este?, ¿este?, ¿verdad?, ¿sí?, ah, bueno, entonces, vamos a ver, primero, la corriente, está dado por esta expresión, esta es una deducción, sencilla que se hace, ¿verdad?, en base a la geometría, esto, pues, también, yo creo que está en la primer sección, cita, si no estoy mal, sobre, sobre esta corriente, digamos, de convección, podríamos verlo, o de conducción, también, pero en números de cantidades, pues, de carga, permítame, se me está descargando la, la, pero todavía tengo un tiempito, ok, entonces, esa corriente, esa expresión, ¿dónde está compas?, estaba ahí, ya se las pongo, bueno, no sé, creo que no está, no, sí, ¿dónde es que estaba esta expresión?, en la primera sección, ¿verdad?, ya se las pongo, permítame, la deducción de eso, creo que está en la primerita sección, aquí está, aquí está, aquí está, ¿verdad?, en este caso, pues, esa expresión, n por delta a por b por q, se puede deducir fácil, de hecho, aquí, yo creo que en el video, también sale la deducción rápida, básicamente, cuando tenemos ciertas cargas, atravesando, por ejemplo, un área, un conductor, lo que sea, entonces, se deduce que la corriente promedio, está dado por n, por q, por el área transversal, por la velocidad de deriva, ¿no?, en vagnes también está, solo que está aquí, está un poquito desordenado, ¿no?, aquí está, ¿verdad?, ok, entonces, utilizamos esta expresión, nada más, y la única, digamos, duda que surge ahí, si ya tengo la corriente, tengo la carga también, que son electrones, tengo el área, no la están dando directamente, si se recuerdan de lo que acabo de leer, no sé si lo terminé de leer, lo están dando el diámetro, la verdad, están dando el diámetro, y como están dando el diámetro, entonces, tengo indirectamente, entonces, ya tengo eso, este n, si no estoy mal, representa una densidad, no es el número de electrones, sino que es el número de electrones, de hecho, sí, es el número de electrones, por unidad de volumen, ¿de acuerdo?, y en este caso, dicen que, suponga un electrón por átomo de cobre, ¿verdad?, el conductor es cobre, entonces, tenemos tantos átomos por centímetro cúbico, tantos electrones por centímetro cúbico, entonces, con esta expresióncita, que se deduce fácilmente, ¿no?, entonces, pueden encontrar la velocidad de deriva, entonces, repito, este es una, un átomo por metro cúbico, por centímetro cúbico, este es el área transversal, este es la carga, ¿no?, del electrón, que la conocemos, y esta es la velocidad de deriva, entonces, dado, dado todo, excepto la velocidad de deriva, lo que nos tiene es la velocidad de deriva, pero hay otra cosita, que está indirecta, creo yo, y es precisamente n, n, que es el número de átomos, es una densidad, ¿verdad?, el número de átomos por centímetro cúbico, está indirecto, porque lo que nos están dando acá, es, es el peso atómico, bueno, ahí solo quiero decir algo, Tocayo, eso de peso atómico, en realidad, esto no se le conoce como peso atómico, si se recuerdan un poquito, de sus cursos de química, a eso más bien se le conoce, ¿saben cómo?, que alguien me diga, nadie, peso molecular atómico, eso es lo que se conoce como masa molar, masa molar, entonces precisamente son 63.5 gramos por mol, esto, esto es lo que se conoce como masa molar, ¿de acuerdo?, el punto es que, si lo quieren ver dimensionalmente, se puede resolver fácilmente, dimensionalmente, sin tratar de recordarse, a que era igual a masa molar y tal, sencillo, ¿verdad?, en primer lugar, noten que cuando hablamos de un mol, hablamos de una cantidad que es mucho más, más grande, que un átomo, ¿verdad?, y de hecho, para no hablar de tantos átomos, lo que hacemos es hablar de un mol, ¿verdad?, y ¿cómo?, ¿qué decimos?, en vez de, en vez de, si quisiéramos pasarlo a moléculas, por ejemplo, o a átomos, o a la que sea cantidad que estemos usando, entonces, lo que hacemos es utilizar el comodín, algo que tenga un valor muy grande, ¿verdad?, y ese valor muy grande, lo da, por ejemplo, el número de abogadro, que ya tiene su definición, pero el punto es que es conveniente utilizar el número de abogadro, para decir que hay 6.02 por 10 a 23 átomos por mol de sustancia, ¿se recuerdan?, ¿ok?, entonces, si nosotros introducimos esa, como ese factor del número de abogadro, podemos reducir considerablemente las cantidades, ese es el espíritu, ¿no?, entonces, lo que nosotros necesitamos es átomos por centímetro cúbico, ¿no?, entonces, si lo que me están dando es 63.5 gramos por mol, ya sé que en un mol hay 6.02 por 10 a 23 átomos, claramente, al, vamos a ver, ajá, al dividir esto sobre esto, que es lo que me daría, ¿verdad?, así, viéndolo dimensionalmente, primero, lo que tengo son electrones por mol, ¿verdad?, o átomos por mol, en este número de abogadro, por ejemplo, y además tengo gramos por mol, ¿verdad?, o mol por gramo, que sería el inverso, entonces, si yo multiplico electrones por mol, lo multiplico por los mol por gramo, lo que me va a quedar es electrones por gramo, ¿están de acuerdo?, entonces, repito, esto, electrones por mol o átomos por mol, es precisamente, me lo da el número de abogadro, entonces, estos electrones por mol, aquí es 6.02 por 10 a la 23 átomos o electrones por mol, si yo multiplico eso por una cantidad que me da los moles por gramo, que es precisamente sería esta cantidad, ¿verdad?, inversa, que se conoce como masa molar, lo que me quedaría es, dimensionalmente hablando, electrones por gramo, pero yo no necesito eso, yo lo que necesito, más bien, es electrones por metro cúbico, ¿verdad?, según la definición acá, por tanto, lo que hace falta nada más, es multiplicar eso, pues, por la densidad, ¿no?, porque la densidad sería gramos por centímetro cúbico, y de hecho, está dado cuánto es la densidad del cobre, que sería 8.92, aquí, aquí lo tomé mal, entonces, lo que tengo que hacer en corto, es precisamente, precisamente, multiplicar el número de abogados, si quieren lo hacemos aquí rapidito, ¿verdad?, el número de abogados que está dado en, tiene la conversión entre átomos y mol, ¿verdad?, sería 6.02 por 10 a la 23, o alguien está queriendo usar mi pantalla, ok, entonces, repito, 6.02, 6.02 por 10 a la 23, recuerden, esto es, 6.02 por 10 a la 23, es el número de abogados, ¿verdad?, y eso está dado, átomos por mol, ¿verdad?, átomos por mol, entonces, ahora lo voy a multiplicar, mol por gramo, que sería el inverso de esto, o sea, entre 63.5, ¿no?, entre 63.5, entonces, eso me quedaría, dimensionalmente, en electrones, por gramo, entonces, ahora la voy a multiplicar por la densidad, que es 8.92, creo que es, según lo que está dado, hay que revisar ese valor, no estoy seguro de eso, 8.92, gramos por mol, ¿verdad?, entonces, voy a multiplicar aquí por 8.92, ¿no?, entonces, esto lo que me va a dar es, 8.45 por 10 a la 22, y ya no tendría, ya no tendría átomos, digamos, ya no tendría átomos o electrones por gramo, sino que lo que tendría es electrones por centímetro cúbico, que es lo que yo, pues, ando buscando para n, ¿no?, entonces, aquí déjenme ver, 8.46 por 10 a la 22, mientras que aquí me quedó, sí, aproximadamente, 8.46 por 10 a la 22, de acuerdo, eso sin buscar tanta definición, ¿verdad?, es decir, de manera práctica, solo necesitamos, digamos, el número dimensionalmente correcto, o la cantidad dimensionalmente correcta, Tocayo, no sé si eso responde a tu duda, me parece que por ahí va enfocada, ¿Hola? Sí, sí, por ahí era, por ahí era, ¿verdad?, entonces, eso es, ¿verdad?, eso es nada más, eso es, de acuerdo, y bueno, ya después solo sustituyen y les da, de hecho, aquí, si se fijan acá, este M que pone aquí, Francisco, no sé si, si es esto, ¿verdad?, pero M mayúscula, generalmente se denota masa molar, ¿no?, y A, esta A aquí multiplica por densidad, ¿verdad?, es en esencia lo que yo acabo de hacer, ¿no?, ok, el número de abogado, que es este, dividido entre la masa molar, ¿verdad?, esto, o sea, el inverso de la masa molar es esto, y esto multiplicado, bueno, aquí voy a poner así, y esto, esa cantidad, la multiplicamos por la densidad, que es esta que está aquí, ¿no?, 8.22 gramos por centímetro cúbico, y ya me queda algo, en electrones por centímetro cúbico, que es la cantidad de N que tenemos ahí, ¿de acuerdo?, pues eso, ¿no?, es eso, muy sencillo, entonces, estimados, lo dejamos acá, recuerden, cualquier duda, me avisan algún ejercicio, y yo preparo un Zoom, ¿verdad?, un Teams, para la una de la tarde del sábado, el domingo, o del lunes, para sacarlos de cualquier duda, ¿verdad?, precisamente, traten de ver también los ejercicios, que ayer hicieron, que compañero Cristian, ¿verdad?, y la compañera Mariana, que, pues, si se fijan, suele plantear, pues, los vectores, y luego hacer las integrales, y se acabó, ¿no?, básicamente, en cuanto a la ley de Amper, seguimos en contacto, estoy en su compañía, los voy a acompañar, en este camino, que ya está a punto de llegar, pues, a la primera prueba, ¿no?, entonces, estoy a la orden, cualquier cosa, estimados, y nada, pues, que estén bien, feliz tarde. Gracias, Alex, buenas tardes, adiós. Gracias, feliz tarde.